hola amigos buenos días bienvenidos a mi espacio una vez más hoy voy a preparar unas ricas empanadas de piña aquí tengo yo un kilo de harina tengo 250 gramos de manteca voy a utilizar dos huevos voy a también utilizar un paquetito de levadura seca voy a usar también una taza de azúcar una taza de leche una pizca de sal una cuchara de esencia de vainilla media cucharita de polvo para hornear media cucharita de canela molida y esto es solamente para esprayar las bandejas esta azúcar aquí es para espolvorear un poquito las empanadas y vamos a usar esta piña que ya viene que es la que usamos para echarle el pan y todo eso vamos a usar esta piña es la que vamos a utilizar bueno vamos a empezar por amasar para preparar esta harina para nuestras empanadas ya que la conserva o el relleno de nuestras empanadas ya está listo vamos a amasar esta harina y dejaremos reposar por una hora vamos a agregar la media cucharita de polvo para hornear también agregaremos el sobre de levadura seca la media cucharita de canela molida la cucharita de vainilla la pizca de sal la taza de azúcar y estaré revolviendo muy bien después agregaré la manteca los huevos y la leche así vamos a más o menos como por unos dos minutos vamos a estar mezclando y después agregaremos también la manteca los huevos y la leche ahora vamos a agregar la manteca y también estaremos deshaciendo muy bien después estaremos por último agregando lo demás bueno ahora si vamos a agregar los dos huevos estaré mezclando muy bien y la leche la iré agregando poco a poco porque hay veces que se lleva un poco menos de la de la taza agrega agrega le más creo que si se va a agregar la taza agrega la taza agrega la taza bueno he calentado un cuarto de taza más porque le falta más le faltó más sal amasado le vamos a agregar un cuarto de taza más y con esto creo que ya va a ser suficiente bueno si ha quedado la harina vamos a dejarla reposar en un plástico o con un trapo la vamos a dejar que repose esta harina bueno ahora si ya esta harina ha reposado por una hora ahora si voy a hacer mis testalitos para hacer mis empanadas vamos a hacerlos no muy grandes el tamaño eso es usted es opcional usted lo hace al tamaño que le gusta ahora vamos a vaciar esto lo vamos a vaciar para tenerlo listo para así estar rellenando nuestras empanadas no se que tanto vamos a necesitar pero yo voy a ir vaciando primero un bote y después el otro vamos a esprayar un poco nuestras charolas y es todo lo que vamos a hacer ok así después la espolviaremos en azúcar así y así vamos a ir haciéndola de una por una y 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 bueno ahora si vamos a poner en el horno ya lo tenemos a 350 grados ahora si a hornear estas dos charolas y aquí me queda todavía un poco más vamos a voltear estas empanadas las de mero abajo porque tienen más salumbre que las de arriba hay que voltearlas así las voltearemos de una por una hasta terminar bueno ahora las vamos a poner otra vez otros 10 minutos por el otro lado y dejaremos cocinar esto ya ha quedado listo como pueden ver miren que hermosas se miran mis empanadas están súper súper esponjadas las vamos a poner en esta charola mira que belleza y aparte de eso miren están súper calientes quiero que vean mira que belleza las otras ya las he volteado ok solamente usé un bote y medio me ha quedado medio todavía estas ya quedaron también listas ok me salieron 43 empanaditas miren así han quedado mis empanaditas espero y les haya gustado mi video por favor si no está suscrito suscríbase denle like y comparta mi video nos vemos en el próximo video y